¡Aquí se ve que te vamos a tocar y nada en la rola! Y ya estoy aquí con mi público en esto que se llama Aquí nada en la rola. Fíjense, la banda va a tocar una canción, ¿ok? Y una persona del público tendría que adivinar el nombre de la rola, ¿ok? Si lo adivinan, se dan premio y si no, también se dan premio de consolación, ¿ok? Muy bien. ¿Quién quiere participar? ¡Aquí! ¡Buenos, compadre! ¡Ay! Gracias, compadre. Gracias. Bienvenido. ¿Su nombre? Diego. Diego, bienvenido, Diego. ¿De dónde nos visitas? De Los Ángeles. ¡De Los Ángeles! Diego, pon mucha atención. Esto es Atínale a la Rola. ¿Y vamos? ¡No! ¡Oh, pendejo! Era la culebra de banda machos, güey. No importa, Diego, no adivinaste, pero igual te vamos a dar algo para que te la pases parchando, güey. Mira nada más. Con esta cámara, sí tiene muchos hoyitos y esto es para que pases horas parchando la cámara. ¡Felicidades, Diego! ¡Felicidades, Diego! ¡¿Quién dice yo?! ¡A ver, a ver! ¡Tú, mi amor! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! ¿De dónde son ustedes, muchachas? ¿Eh? ¡Ay, sí! ¡Oh, bien! ¡Ay! ¿Cómo te llamas? ¡Edith! ¡Edith! ¿De dónde eres, Edith? ¡De Bob and Park! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es Satira en la La Rola! ¡Julio! ¿No tienes la culpa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú no tienes la culpa de Julio Álvarez! ¡Muchas felicidades! Te ganaste un iPod Software con mucho cariño de parte de Dolce Con Platanito. No, el micrófono, ¿no? Dice, sí, gracias, mi amor. ¡Ay! ¡Uno más! ¿Quién dice yo? No, tú estás bien feo. No, así, vente, compadre. Este güey me cae bien. Gracias. ¿Su nombre? ¡Tony! ¡Tony! ¡Ay, antes eras Toño, güey! ¡Ahora ya es Tony! Sí, Tony. Ok, Tony. Esto es Satira en la La Rola. No, me lo sé. ¡No! Mira, yo no te voy a decir nada. El público te lo va a decir. ¡Pen! No, como pendejo, señora. Era el nombre de la canción. El público te lo va a decir, la señora pendejo. No le digas, sí. Era el soltero disponible, güey. Pero mira, no te sientas mal, Tony, porque te voy a dar algo para que ya no te le empujen. ¿Eh? ¿Qué? Sí, mira, con estos cables, pasacorriente, ya no te van a empujar la troca, güey. Ya le pasacorriente y te lo llevas. Gracias, amigo. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.